Hola Engrapo, aquí Zerpa, vamos a iniciar este séptimo tutorial, ya estos los tres tutoriales siguientes van a ser una aproximación ya un poco con el personaje que ya hemos hecho, ya la parte de lo que se llama el Composing en inglés, sería composición en español, que es agarrar ese muñeco y ponerlo en un contexto más o menos convincente, con algunos efectos, algunas cosas. Nada, este sería el nivel de complejidad más sencillo, que va a ser toda pura composición en 2D, con algunos efectos y un par de expresiones. Y eso, los niveles de complejidad irán aumentando en el octavo y en el noveno. Ya el décimo sería nada más como una introducción al sonido y unas conclusiones, y ya estaríamos listos. Entonces pues, nada, para comenzar, este va a ser un poco el resultado a lo que llegaremos en este tutorial. Vamos a darle entonces. Bueno, entonces vamos a cerrar por aquí y vamos a ver, hasta aquí llegamos en el tutorial anterior. Tenemos nuestra composición control, donde lo que está es las dos composiciones, tres cuartos y perfil, y todos los vínculos a los controladores dentro de esta composición. Lo que sí eliminé, porque se me estaba complicando un poco y no lo iba a decir en este momento, era el encendedor para intercambiar el perfil y tres cuartos. Entonces, por ahora podemos obviar esa parte, pero sí intentemos llegar a este punto donde están los controladores, los volantes vinculados a los controladores dentro de las composiciones. Recordemos, BC es el volante, el controlador volante. Bueno, una cosa, estoy un poco enfermo, entonces, si se interrumpe o algo, me disculpan. Vale, entonces vamos a hacer una animación que es un ciclo de caminata. Como ciclo, tiene que ser una animación que no se interrumpa, que pueda tener una duración infinita. Entonces, la manera que conseguí por ahí, para hacer un ciclo de caminata, es básicamente esta. Entonces, vamos a marcar el inicio y el final del movimiento tiene que ser idéntico. Entonces, vamos a agarrar lo que son los brazos, las piernas y el centro, que es lo que pienso animar en este ciclo. Si tienen otras cosas que quieran animar, si quieren que se les mueva un collar. O sea, todo lo que vaya a moverse entre el inicio y el final del ciclo, lo marcan de una vez. En este caso es un ciclo sencillo. Y vamos al final. Y marcamos también. No olvido de marcar la rotación, no importa. Entonces, ahí no tenemos nada, tenemos uno que fuera en el inicio y al final con los mismos valores. Luego, vamos a invertir a la mitad para que sea, digamos como es un ciclo. Para que esto sea igual que acá, tienen que ser como dos pasos. Un paso se invirtió y el siguiente paso volvió al sitio original. Entonces, vamos a la mitad de la animación. En este caso yo decidí que son dos segundos. Entonces, al momento de comenzar su animación, en base a la temporalidad, decidan si es un segundo, cuánto le toma a ese personaje en específico, dar dos pasos. Es decir, una vez que tomen esa decisión, lo marcan. Yo aquí estoy trabajando en 24 cosas por segundo y le puse 60. No sé por qué, pero bueno, esto es una caminata lenta. Si quieren que sea una caminata rápida, pueden probar un segundo, un segundo y medio. Bueno, en este caso son dos segundos. Entonces, vamos a la mitad y vamos a invertir los valores. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar los fotogramas clave del brazo derecho. Y lo pegamos en el brazo izquierdo aquí. Igual, copiamos los fotogramas del brazo izquierdo del inicio y los pegamos en el brazo derecho del final. Y lo mismo con las piernas. La pierna derecha del principio, lo pego en la pierna izquierda de la mitad. Y la pierna izquierda del principio, la pego en la pierna derecha de la mitad. Entonces, ya ahí en este punto, tenemos como la estructura básica de una caminata. Ah, bueno, una cosa que no le dije antes. Dependiendo de la computadora que estén utilizando, pueden variar aquí el modo de previsualización. Hay veces que la resolución adaptiva genera problemas, entonces pueden apagarla. Por eso, si se les tranca mucho el programa, podemos que prueban bien. Y la otra, si en la resolución, ahorita lo que estamos haciendo es por ahí en movimiento, no nos interesa verla en full calidad. Vamos a verla en cuarta. Aquí, a pesar del movimiento sencillo, está bastante lento por la cuestión de que el personaje está en una resolución muy alta. O sea, si en este personaje mida 8000 píxeles, la composición 8000 x 6800. Es una exageración. Pero bueno, en este caso vamos a seguir. Pero eso, téngalo en cuenta. Si no necesitan que el personaje sea tan grande, hagan esos ajustes desde el comienzo, porque eso efectivamente va a ralentizar todo el proceso de trabajo. En cuanto una vez está este ciclo, vamos a hacer ajustes. Aquí, obviamente, no es una caminata verosímil todavía. El siguiente paso sería ir a la mitad. Acá, en la mitad de la caminata debe haber un pie totalmente sobre el piso y el otro pie en el aire. Se están intercambiando. Ahora, en este caso yo quiero que sea la pierna derecha que quede aquí y la pierna izquierda va a estar en el aire. Vamos a hacer eso. Vamos a la mitad del movimiento. Y la pierna derecha vamos a subir primero la pierna izquierda un poco. Y la pierna derecha vamos a rotarla para que el pie quede en la planta. Ya, eso es un cambio mejor. Y ahora vamos a hacer lo mismo acá al contrario. En este caso el pie izquierdo es el que queda apoyado y el pie derecho sube. A ver cómo vamos. Ok, ya se ve un poco más verosímil. Entonces, como ven, hasta ahora es sencillo. Marcar inicio al final con valores iguales. Un valor en la mitad invertido en las extremidades. Y después un valor en la mitad de eso pensando en cuál pie apoya e invertir esos valores de apoyo. En las partes intermedias. Ah bueno, eso es importante lo que salió ahorita. Si van a preferencias de programa, pueden prender esta opción que es para que graa automáticamente los proyectos. Eso también, si tengo un computador un poco inestable, es bueno. Que él automáticamente graba acá, porque aquí definen el tiempo. Y cuantas versiones, porque si le ponen aquí cero, van a tener 200 versiones en el mismo archivo. Tampoco es la idea. Entonces, cada cinco minutos va a grabar una copia con máximo cinco versiones anteriores. Eso es como sugerencia ahí. Este, vale. Entonces, el otro paso es que, creo yo que aquí, el cuerpo puede estar más flexionado. Y aquí, un poco más estirado. Entonces, eso lo vamos a hacer con el centro. En este caso quiero probar, me gusta como esta altura de personas aquí. Pero aquí, que sea más bajo. Y también, acá vamos a ponerle una rotación. Aquí se va a subir el chapa atrás. Y vuelve a bajar un poco. Y aquí vuelve a subir. Y vuelve a subir. Este, igual ya en este paso, ahorita lo estoy haciendo un poco rápido. Porque tenemos que cubrir varios aspectos. En esta guía. Pero aquí es eso. Intentar definir un movimiento que sea verosímil, pero que le agregue personalidad al personaje. Este, y eso básicamente. Aquí se dio un problema. Ajá. Aquí como ven, ya cometí un error y rompí el ciclo de la animación. Aquí al final se nota que es el final. Porque al inicio moví la pelvis. En un valor distinto del que tiene el final. Entonces vamos a reemplazar esos valores. Pero bueno. Pero bueno. Dime que llevas detrás, tú que escondes. Tú que escondes, ah, tú que escondes. Mírame en la cara y si te hablo me respondes. Bueno. Por ahora vamos a hablar así. Igual... Si bien está un poco raro que él aquí no se siente... Está como subiendo. Demasiado. Un poco, un poco, un poco. Maltrato psicológico casi peor que el físico. En la calle sonríen que envían hasta el más clílico. Luego en la casa su mujer no vive guasa. Tiene que aguantar reproche insultos. Y si ella habla, bla, 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 ta, ta, ta. Su misata bonita, ta, ta, ta. Sin objetivo por la vida. Su hombre la domina y basta, ta, ta, ta. Y aquí voy a corregir esta posición inicial. Nuevamente aquí moví los valores, entonces tengo que copiar y pegar el niño. Chico, me estás volviendo loca. Esto de que el pie se corte acá, podría ser un problema, pero por ahora no lo va a ser. Ya lo vamos a ver después por qué. Aquí se puso rara la cuestión. Vamos a ver después. Dime qué llevas detrás, tú qué escondes. Exacto, ahí tienen que tratar de que el arco en estos puntos intermedios sea lo más simétrico posible. Ahí la pierna izquierda estaba un poco adelantada, entonces se genera una diferencia de velocidad. También otra cosa que les quedaría pendiente, como de tarea, es a este movimiento estructural básico sumarle diferentes velocidades de los fotogramas clave. O sea, probar con desaceleración, aceleración en estos intermedios quizás, desaceleración en este, aceleración, o sea, jugar con los cambios de velocidad de los keyframes. A ver si eso les mejora o no la animación. Aquí la pierna izquierda sale el escuadrón. Vamos a comparar que última vez es el último y el primero. Hay una diferencia en la pierna izquierda. Tienen que verificar siempre que el último y el primer cuadro sean idénticos. Ok. Bueno, ahora sí podemos avanzar entonces. Nada, están un rato definiendo su ciclo. Ya en este punto podrían duplicar esta composición. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a duplicar. En todo caso, lo debemos haber hecho antes de hacer esto. Bueno, tendríamos que borrarlo, pero bueno. Y ya estamos, ponerla. Cura. Ciclo. Caminata. No es la principal ventaja, pero una de las ventajas de trabajarlo con este controlador, como estamos haciendo, es que en la composición perfil, esos movimientos ya también están funcionando. Recuerden que estos controladores son unos volantes de ambas composiciones. Entonces ya con esos mismos valores están animados los dos puntos de vista. Entonces, no es, digamos, en este caso, ayudaría porque ya voy a utilizar, si hay dos escenas distintas, con dos tiros de cámara distintos, podría adelantar, pues, o estoy en un solo tipo de animación. Este, pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Ahorita vamos a trabajar con el perfil. Entonces, ahora apago este. Y prender. Vale, entonces, ciclo, caminata, listo, vamos a seguir. Bueno, entonces estamos listos por aquí. Vamos a agarrar la composición cura, ciclo, camina. Es tres cuartos, tampoco se falta ahorita. Entonces, cura, ciclo, camina, vamos a tirarla dentro de una nueva composición. Y a esta composición, Si vamos a ajustarle el formato, 1280, 720, 24 cuadros por segundo. Y hasta quiero que dure 5 segundos, que en 24 cuadros son 120. Como ven, ahí se refleja el tamaño de la escala. Este, toca escalarlo, pues. Ya como lo hice antes, ya sé que es 9%. El tamaño para que cuadre en el beta. Y lo otro que quiero es que esté invertido. Entonces puedo, hay varias maneras de hacer eso, pero lo que voy a hacer es acá, invertir el valor horizontal. Listo, entonces ya tengo dentro de esta composición la composición con la animación hecha como tal. Vale, entonces el primer paso que vamos a hacer, vamos a construir que esto sea un ciclo. Ya eso lo hemos hecho en tutoriales anteriores, entonces vamos a pasarlo rápidamente. Vamos a activar el remapeo del tiempo. Vamos al penúltimo cuadro. Asignamos un keyframe. Y aquí en esta, en vez de 60, vamos a ponerle que es el primero. Y vamos a agregarle una expresión. Vamos a la chuleta de las expresiones en propiedades. Loop out. Y ahora deberíamos poder estirar esto. y ahí está. Eso sería para construir el ciclo. Voy a poner esto en el cuarto. Segundo paso para construir el ciclo. Ok, el tercer paso vamos a comenzar a construir los elementos de fondo y eso. en este caso como es una animación ficticia no hay guión no hay objetivo no hay nada pues es como puro para la guía no me preocupo mucho en los contenidos semáticos de las cosas entonces vamos a construir todos unos elementos en base a efectos y a sólidos también como una introducción a los efectos que no hemos usado en ninguna de las guías para que le sirva eso entonces vamos a crear un sólido vamos a ponerle piso aquí abajo y vamos a buscar un efecto en generar en generar un efecto que se llama patrón de celda creo entonces ahí el patrón de celda es un eso pues son patrones de forma él tiene varios este yo quiero simular que es como un piso de retícula que es el que estaba en la guía pero ya esas son como ya decisiones cada quien de diseño en este caso yo voy a elegir esta y aquí esta tiene la propiedad de dispersión que mientras si le pongo cero dispersión son unos cuadritos ahí y los quiero escalar un poco y a eso vamos a ponerle una máscara aquí y ahí está nuestro piso otras razones para que esta animación es útil los efectos de generación específicos de este efecto es que voy a utilizar las propiedades de las propiedades del el offset o el desencuadre para dar la impresión del movimiento como es un efecto generativo no es una imagen como tal entonces yo puedo mover esto y él automáticamente siempre va a generar los píxeles de la secuencia esa es como una razón técnica por la cual lo estoy haciendo así no estoy poniendo como un piso bajado a internet o algo como que para tendría que utilizar otras cosas más complicadas entonces piso listo vamos a hacer lo mismo ahora con la pared otro sólido voy a ponerle pared color para abajo a la pared color lo que vamos a ponerle es un gradiente en inglés igual vamos a efectos generación en inglés se llama ramp en español debe ser como de graveza o gradiente o algo simila nada ahí pueden elegir dos colores que les cuadren como un azul y otro azul más desaturado y una cosa que se me olvidó la pared vamos a ponerla por debajo del piso en el piso vamos a ponerle un efecto si ven el efecto de celda no tiene propiedades para alterar el color entonces tenemos que asignarle otro efecto de corrección de color vamos a ponerle un efecto de tinta y el efecto de tinta sencillo nada más él va a mapear este mapa de grises de negro y oscuro y reemplaza esos colores con dos colores con el líquido así yo pongo el blanco este con un color así más ronzoso y el negro un morado así más oscuro igual como en como en todas las líquidas de After Effects los efectos funcionan de manera jerárquica yo puedo asignar efectos 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 pero ellos van a sumar propiedades a los efectos anteriores si por ejemplo pongo la tinta antes del patrón de celda pierde el efecto porque no tiene nada encima entonces tengo un poco en cuenta de eso de que los efectos como todo en After Effects funcionan jerárquicamente lo que esté debajo va a funcionar sobre lo que está encima ahora vamos a duplicar ahora vamos a duplicar el sólido de la pared vamos a eliminarle la rampa y vamos a agregarle otro efecto este que va a ser igual en generar vamos a ponerle este generar disculpen no en generar vamos a buscar un ruido en ruido ruido grano vamos a probar con ruido turbulento entonces ruido turbulento genera esa especie de nube pero ahorita ese no es el que quería ese vamos a usar para otra capa ruido ruido fractal entonces ruido fractal en la animación como tal yo le puse una textura igual para para aumentar la sensación de movimiento es básicamente la función que va a tener este ruido y nada vamos a buscar alguno que podre para lo que queremos hacer digamos que este me gusta por ahora que obviamente los valores luego a esa capa vamos a fusionarla con la otra puede ser overlay podemos probar con otro efecto de tinta también en este ruido entonces la otra ventaja que nos da esto es un poco más complejidad vamos a ponerlo más pequeño al igual como el generador que le pusimos al piso uno puede animar el desplazamiento el offset del generador entonces en este caso nos va a ayudar a trampear la sensación de movimiento lo vamos a hacer en un momentico entonces tenemos la pared con el ruido que es esto la pared con el color que es esta vamos a grabar antes de seguir vamos a instalar unos presets gratuitos super útiles de una página van a poner en el buscador video copilot presets enter y lo primerito ahí le van a dar entonces video copilot es como la página de Andrew Kramer y su compañía que es como uno de los papás de los helados de las telefex y bueno aparte de estos presets aquí la idea le dan a proyecto a cualquiera de esos le dan a proyecto entonces él se va a bajar este archivo zip que se llama vc preset ya yo me lo bajan entonces no me lo bajan otra vez entonces se lo bajan y ahí tiene una carpeta que le instalan en su en su programa de After Effects buscan una carpeta dentro de la aplicación de After Effects que se llama preset y lo instalan ahí así como instalaron los scripts igual pero bueno en esta página esta es una página más enfocada en el motion graphics y los efectos o sea aquí no van a encontrar nada de animación de personajes no es como su gremio pero son muy muy buenos tutoriales recomendados vale entonces vamos a instalar esa carpetica y seguimos por acá una cosa que voy a hacer acá vamos a cambiarle esto esto es pared ruido y en el color creo que está muy saturado el fondo ahí está azul vamos a quitarle un poco saturación si se ve mejor este en algún momento si quieren ver la resolución final le dan a full pero la recomendación sería trabajarlo en cuarto hasta el momento de rendir ok vamos a agregarle otro sólido que en este caso va a ser como una niebla ahí que se me ocurrió ponerle ya ustedes verán dependiendo de la escena que estén haciendo si les hace falta o no la niebla si va encima de las demás capas vamos a ponerle el efecto que le voy a poner anterior este ruido ruido turbulento vamos a poner en el modo de fusión screen o pantalla vamos a ponerle 30% de opacidad vamos a aumentar el contraste un poco y no sé la escala igual en este caso es como otra otra capa más ahí para terminar de cerrar la sensación de movimiento porque este ruido como el anterior uno también puede animar el offset o el desplazamiento eso es lo que vamos a hacer ahora igual esta es como la manera más básica de hacer este tipo de animación si fuera una animación con un guión o algo yo en lo personal no lo haría de esta manera se puede complicar un poco pero bueno es un tutorial básico entonces vamos a hacerlo de la manera básica aquí queremos dar la sensación de que el primer plano que es básicamente esta niebla se mueve levemente a una velocidad distinta a el piso que es como el plano medio y el fondo el primer plano se va a mover se va a desplazar este más rápido creo el piso a una velocidad intermedia y el fondo más lento entonces para generar la sensación lo que voy a tomar en cuenta es los valores de píxeles si ven todos la celda la niebla y el ruido de la pared todos tienen los valores basados en el centro de la composición que ahorita es 1280 entonces el centro es 640 entonces si este personaje se está moviendo hacia la derecha el movimiento de esas cosas debe ser hacia la izquierda entonces voy a establecer tres valores distintos con diferencias de píxeles para marcar la diferencia de velocidad entonces aquí si en la niebla que en teoría debe ser lo más rápido marco aquí el comienzo y le voy a restar vamos a restarle 400 píxeles entonces serían 240 entonces ahí se está moviendo hacia la izquierda al piso vamos al comienzo marco acá si quité el 400 a la otra ahí estamos a quitarle 300 entonces serían 340 y al ruido de la pared igual vamos al comienzo y aquí al final vamos a quitarle 200 igual ahorita lo estamos haciendo de una manera mecánica ya este tipo de de decisiones así que tomarla con calma dependiendo de la animación de cada quien este bueno aquí ya se ve lo que les decía del del formato y la resolución o sea aquí esto está bastante más lento porque bueno si el personaje está escalado él tiene que calcular los píxeles en base a la composición original que no sé cuántos miles de píxeles entonces eso realiza todo el proceso de previsualización en este caso mejor en la mitad es perfectible pero más o menos la sensación lo que vamos a buscar ahí creo que el fondo está muy rápido por la escala como la escala es menor da una sensación de mayor velocidad entonces no mentira que entonces eso levemente genera la sensación de que este plano se moda a velocidad distinta que el plano de fondo y en este caso la niebla esta es nada más para complementar esa sensación entonces ya en este punto esto es toda la estructura de animación que vamos a hacer todo lo que viene a partir de este momento es lo que se llama postproducción es meterle periquitos para que se vea machiquiluqui y meterla a coba y vamos con la postproducción las capas de postproducción que vamos a utilizar son básicamente cuatro vamos a ponerle un desenfoque, un falso movimiento de cámara, un brillo, un flare y un poquito de grano entonces vamos a darle, podemos comenzar con el desenfoque el desenfoque que vamos a usar se utiliza en dos etapas, primero vamos a crear una capa de ajuste y hasta ahora no hemos utilizado, las capas de ajuste son capas creadas específicamente para esto para esto de corrección de color es decir, las capas de ajuste son capas transparentes que llevan efectos que van a modificar todas las capas que estén por debajo de esa capa de ajuste entonces le podemos meter a esto unos niveles, una curva y todo lo que esté por debajo va a mover sus valores en base a esa modificación pero ella en sí misma no contiene píxeles, entonces como lo importante, la capa de ajuste no contiene píxeles y no contiene modificaciones o efectos entonces vamos a ponerle, este es el desenfoque y vamos a utilizar un tipo de desenfoque, vamos aquí en desenfoque, vamos a utilizar el que se llama cámara lens blur ahí podemos utilizar cualquiera, pero vamos a poner aquí la opción de que repita los píxeles en los bordes y ven que automáticamente genera esa línea blanca ahí, cuando prendemos esa opción, ya la elimina y como ven, este tipo de desenfoque, él se basa en base a un mapa de grises o sea, él va a leer un mapa de grises para generar el efecto si no tiene ese mapa de grises, pueden volvorear y él va a volvorear la imagen completa en este caso, no nos ayuda entonces vamos a crear un sólido y este va a ser nuestro mapa este mapa de desenfoque voy a ponerle otra rampa y bueno, ahí podemos ir, este, como para adelantar ahí es más o menos o sea, el efecto desenfoque, él va a interpretar lo blanco y negro como un absoluto de lo que va a estar desenfocado y lo que va a estar enfocado entonces lo que estamos haciendo ahorita es más o menos definir ese campo en este caso vamos a tener una esquina desenfocada y un centro enfocado como en el ejemplo, esta esquina también está desenfocada, entonces tengo que duplicar esta vamos a rotarla a 180 grados y vamos a mover los valores, eso un poco también igual después podemos ajustarlo una cosa, es el efecto él no va a leer capas que tengan efectos asignados es decir, si yo le doy a este vamos a apagar esto, apagar esto y le doy que su capa de desenfoque es esta no va a hacer nada porque esa capa como tal no contiene píxeles sino que contiene un efecto entonces para que esa capa contenga píxeles voy a poner aquí nada y vamos a precomponer ¿se acuerdan? capa precomponer que mueva todos los atributos y este es nuestro mapa desenfoque comp ahora si vamos a desenfoque esto podemos apagarlo ah ya, tenía apagado la cuestión prender estas dos apagarla vamos a desenfoque comp está invertido no pasa nada, le dan aquí invertir y ahí está más o menos el efecto, entonces aquí tienen el valor de desenfoque y la cuestión de corregir aquí podría o mover el personaje que a lo mejor en este caso va a ser más rápido o más fácil pero igual si quieren podemos bloquear aquí nuevo visor ver la composición del mapa de desenfoque entonces con mover los valores del gradiente se va a modificar el resultado del desenfoque en este caso en este caso ahí y este vamos a moverlo un poco por acá digamos que algo así igual igual si no quieren blur 100% pueden aquí ponerle un gris entonces va a ser un desenfoque mucho más sutil porque recuerden lo que está interpretando es esta capa de grises y en base y en base el contenido de gris de esa capa genera aplica el desenfoque entonces primera capa de corrección de color que es el desenfoque listo el otro efecto vamos a ponerle un brillo un flare en este caso si vamos a crear un sólido capa y vamos a utilizar uno de los presets que nos bajamos del video copilot vamos a borrar por acá entonces los presets la manera más rápida de llegarla es en la ventana de efectos y presets vamos a preset vamos a buscar video copilot ahí dependiendo de la versión de After Effects que tengan seleccionen el idioma si están trabajando en After Effects en español lo buscan aquí yo en este caso tengo un After Effects en inglés entonces tengo que estar acá y vamos a agrandar un poco que no leo vamos a buscar acá este en Lens Flares Auto Bride entonces eso es más o menos el efecto que viene como prehecho por el en este caso yo no quiero que tenga una animación entonces nada más puedo el preset viene ya con una con una animación hecha ahí se lo voy a eliminar y lo voy a ubicar donde ahí me cuadra que esté bueno los valores igual esto es como un preset que él hizo en base a al efecto como tal el efecto este está en Generar Lens Flare entonces él lo que hizo fue añadirle estas dos cosas para manejarlo más fácilmente y eso es todo entonces este vamos a ponerle que es el brillo en el modo vamos a ponerlo en pantalla no se ve más si no le cuadra la posición vamos a subirlo un poco por acá luego otra cosa que le hice a esto porque no me cuadra mucho esos círculos perfectos es buscar un un efecto que se llama turbulencia eso está en efectos este en efectos estilizado creo no, en distorsión en efectos distorsión desplazamiento turbulento entonces eso es un efecto que lo que hacemos acercarnos acá deforma los pixeles en base a un mapa de turbulencia que se define acá y lo otro que le hice fue ponerle un efecto de brillo el brillo no me acuerdo donde está mejor por aquí en estilizado perfecto perfecto estilizado brillo entonces el efecto brillo lo que hace es este saturar la capa satura los contenidos más lumínicos de de la capa de la capa en este efecto es un poco raro entonces voy a utilizarla así vamos a utilizar unas curvas para hacer una colección de color de ese brillo que es más presente y quizás vamos a probar que sea más azul un poco menos amarillento es tan especial del brillo que es tan especial no es más linda la capa casi y es tan especial de que es más que la caba la, la frontera la marina es tan especial y por ahora, el brillo si lo estoy dejando por fuera de la capa de desenfoque luego vamos con la parte más interesante de esta capa de producción básica que vamos a añadirle un movimiento de cámara que simule que haya una cámara presente que en realidad no hay, es todo 2D, pero bueno se puede truquear la cosa entonces al igual que el desenfoque se hacen dos pasos el primer paso vamos a crear una capa de ajuste esta va a ser nuestra cámara falsa y a la cámara vamos a ponerle, o a esa capa de ajuste vamos a ponerle dos efectos, un efecto que se llama transformar, tampoco me acuerdo donde está en distorsionar efecto efecto distorsión transformar entonces el efecto transformar es lo que hace, como capa de ajuste vamos a mover todo lo que está por debajo de esa capa lo puede mover de una vez entonces en vez de mover capas individuales él mueve todo lo que está por debajo de él y vamos a combinar ese efecto con un efecto que se llama mosaico motion tile, en español sería como cerámica de movimiento vamos a poner el motion tile, creo que va encima entonces estos dos efectos combinados lo que hacen es cuando yo ahorita el efecto de cámara o sea lo que vamos a generar en realidad es que esta transformación va a responder al movimiento de un nulo entonces si yo no le sumo este otro efecto va a generar se va a producir este error de que se va a comenzar a ver el fondo de la composición entonces para que no pase eso con este efecto motion tile es de un efecto que él duplica o sea así como él puede comprimir la composición puede también extender los bordes entonces si prendemos eso con los bordes en espejo 110% ayuda a vender la idea de que ese efecto continúa entonces este efecto junto con este nos va a ayudar a esa cuestión el segundo paso es crear un nulo y a ese nulo vamos a ponerle que es nuestro controlador de la cámara control cámara para ser literales entonces a ese nulo vamos a aplicarle otro preset del videocopilot vamos a preset preset videocopilot preset el idioma vamos a utilizar que se llama aftershake este vamos a ponerle aftershake pro entonces el aftershake pro es un preset con varias expresiones y propiedades estos son unos wiggles unas cosas donde más o menos ya ese nulo va a tener un movimiento un poco loco ahí y uno lo puede modificar o sea ya yo probé que 5 es demasiado para la duración de esta animación voy a ponerle 2 y 50 es mucho también voy a ponerle 10 y si quiero que tenga rotación 3 ahorita no vamos a hacer nada entonces lo que vamos a hacer el último paso para la cámara es vincular estas propiedades del transformador la posición y la rotación con las propiedades del objeto nulo y eso lo vamos a hacer con expresiones entonces vamos a cámara la posición de la cámara este vamos a darle no perdón vamos al efecto disculpe vamos al efecto de transformar y en la posición del efecto de transformar vamos a darle activar una expresión entonces si vamos al control de la cámara ahí si hay posición entonces vamos a vincular ¿se acuerdan? con el caracolito este la posición del efecto transformar dentro de la capa cámara con la posición del nulo intro eso ya comienza a generar el ruido ya esa distorsión ahorita la vamos a acomodando por si no ahí lo que pasó fue que se movió todo porque el nulo está moviendo entonces vamos a reubicar el nulo y lo mismo con la rotación entonces vamos a la rotación del efecto transformar en la capa cámara al click para activar la expresión y vinculamos eso con la rotación del nulo y ya ahí básicamente estamos dando la idea de que hay una cámara presente entonces la lo bueno de hacerlo así es que con alterar los valores del nulo si quieren que se mueva más que se mueva menos vamos a decir ponemos aquí 25 va a ser una cámara mucho más desplazada y igual estos son los valores o sea estos son los valores con los que los wiggles que están acá van a funcionar si le pongo aquí C va a ser un temblor mucho más rápido como un terremoto entonces por ahora le voy a dar 2 y 10 y si le voy a aumentar un poco la rotación ok y bueno la última capa de distorsión de ajuste acá va a ser una un grano el grano hay varias maneras de aplicarlo en After Effects uno podría hacer con con efectos en en ruido están todos estos noise noise eso es hue luminosidad saturación pero esos son un poco lentos entonces ya que instalamos los presets de video copilot aquí él tiene un preset que es algo más rápido este no siempre da los mejores resultados hay veces que conviene utilizar eso o hay otras maneras de utilizar el ruido con plugin y tal pero ahorita vamos a utilizar esto porque vamos a utilizar los presets entonces vamos a crear un nuevo eh capa de ajuste creo ajá entonces en la capa de ajuste nos da este resultado vamos a ponerlo en overlay y se ve que es bastante demasiado entonces aquí sería como jugar con estos valores 20 20 eh y siempre el 100% es mucho entonces ponerle 10% y ahí eso igual es casi imprescindible pero eso lo que le agrega es una imperfección a la apariencia general de la animación eh eh que le ayuda bastante o sea por lo general esa apariencia tan pulida tan estable de los píxeles eh pierde cierta gracia ante el ojo entonces siempre se sugiere o generalmente se sugiere agregar algo de grano para volver a ver como esa imperfección que tiene el registro eh manual pues de las cosas y la realidad en general pues como que el ojo no percibe los colores perfectos sino que siempre hay una cantidad de ruido intermedio entonces esa es como la justificación de eso pero bueno si quieren una animación perfecta sin ruido cuando agradece perfecto no le ponen ese paso del grano entonces ya está a punto tenemos nuestras capas de ajuste dentro de la composición ya estamos casi listos vamos a hacer ahora una otra corrección de color en otra composición y ya estamos listos con esta animación eh bueno esta composición tiene nombre malo esta es cura voy a ponerle comp pasillo en el caso de que fuera una producción de verdad y a saber que está pasando ahí entonces ahora esa composición vamos a tirarla dentro de otra donde vamos a hacer la corrección de color final entonces esta composición vamos a ponerle cura compasillo piso cc cc es corrección de color vamos a poder resumir vale entonces vamos a crear eh una capa de ajuste que van a ser nuestras curvas generales curvas ok efectos corrección de color curvas curvas corrección de color nada aquí ya es también subjetivo un poco dependiendo de la apariencia el efecto de la apariencia pero si es recomendado sobre todo en este caso cuando estábamos mezclando elementos distintos en este caso había un elemento que me dio un ilustrador algunos elementos que puse yo siempre van a haber eh diferencias cromáticas y luminosidad que la idea de esta colección de colores es un poco nivelar todo eso eh en valores más estables que todo sea o sea si todo es cálido que todo sea cálido si todo es frío entonces eso es un poco la idea de de esto bueno ahí podemos un rato más con esas curvas podemos duplicar esa capa de curvas y hacer encima de esa una corrección más sutil de ciertos valores en este caso vamos a dejarla así nada más y después cree otra capa de ajuste para generar un efecto como de viñeta como respaldar ese efecto del desenfoque que tiene la intención de atraer la atención del ojo de nuestro lector a este punto para que no se fije tanto en qué está pasando aquí sino que vea hacia acá que es donde está nuestro trabajo de animación entonces vamos a crear una capa nueva de ajustes esta es nuestra viñeta eh igual aquí podrían poner el efecto luz y contraste yo utilizo curvas como siempre y en esta curva si vamos a exagerarla bastante la luminosidad menos contraste y vamos a crearle dos máscaras más o menos de la misma forma de nuestro desenfoque entonces voy a ponerle por acá una máscara y otra por acá este a las máscaras bueno doble M para ver las propiedades de las máscaras más rápido vamos a desenfocarle vamos a desenfocarle desenfocar más desenfocar más desenfocar eh en este caso creo que como mucho vamos a poner acá bueno bueno entonces nada a nivel de del proceso sería ya el último una vez que lo otro está listo este es el último paso de hacer una última corrección de color con capas ajustes encima de la animación con todos sus elementos completos eh la idea de hacerlo de esta manera es porque como ven en este caso ya es bastante lento lo que se hace pues en una producción de verdad no en un tutorial es que esta composición deberíamos pre-rendearla porque se llama pre-rendear entonces pre-rendear esta composición y a ese punto move a esa animación lista este le vamos a hacer la corrección de color entonces en el caso de ustedes que si están haciendo una animación de verdad una composición de verdad sería una vez que tengan la escena montada en el fondo con las capas necesarias para para añadir el contexto y la verosimilitud de la situación van a composición pre-rendean eso eh y después importan esa animación y van a trabajar la otra corrección de color en base al punto move que exportaron y no a la composición una última cosa que me di cuenta que le falta esta que tenía la guía es el reflejo en el piso vamos a ponerlo rapidito eh igual en el buscador eh pueden buscar video copilot reflect de primerito nos va a salir mismo procedimiento aquí en proyecto entonces va a dejar esta carpeta que tiene un plugin e instalan el plugin entonces va a aparecer el plugin este para ponérselo vamos a buscar nuestra composición con el ciclo de caminata vamos a efectos video copilot reflejo entonces este es un efecto es un efecto gratuito pero muy útil muy bueno entonces ya automáticamente el genera ahí el piso eh lo que hacemos para darle un poco más de vamos a probar subirlo un poco eh vamos a desenfocarlo un poco más un poco más y la distancia que sea 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25% 30% 30% 21% 20% 20% 22% 21% 20% 20% 20% 21% 21% 24% 22% 23% 24% vayayaya Gracias.